Cuando jugamos al Justicieros a obtener un arma entre las manos, pensamos, ¿y por qué yo? Bueno, vamos a cargar episodio 3 de este gameplay de los Justicieros y ahí estamos, en el bar. Y ese para ti. Ahí está, Joselito que pierde un poco de aceite. Joder, macho, siempre me tocan los tontos y los borrachos. A ver, la rubia al fondo, ¿cómo se colocan ahí los pechúmenes? Entra sin llamar. Bueno, vamos a hacer caso a este hombre que lleva el sombrero de importación de Indiana Jones. Joder, macho. Aquí la gente no pierde el tiempo, ahí como mete mano ahí en la raja. Disparo a la puerta porque puede que están aquí dentro. Ya estamos. Tú, no dispares. Tú tampoco, como siempre van. A tiempo. Joder, con lo buena que estaba la rubia abajo, ya me he tocado con este que se parece a Josmar, macho. Madre mía, nos está tocado el travesti. Vamos a mirar por la ventana ahora que hay una tía ahí en pelota. Vamos a mirar por la ventana. ¡Eh, tú! Chaval. Vamos a ver. Edge. Bueno, me acabo de cargar el cargador entero. Nada, que caída más cinemática. Madre mía, es el momento más emocionante de toda mi vida. Has estado genial. Nos merecemos un descanso. Vamos a dormir. Joselito siempre aparece en el mismo fondo, en la misma montaña. Nos dice todo en la misma montaña. Ay, Dios mío. Vamos a tocar aquí. A ver qué hay. ¡Bala! Hay un travesti ahí tumbado en la cama y yo aquí tocando otro tipo de paquetes cuando podré tocar el suyo que lo mismo me daba hasta mapa. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por aquí. A ver, por cierto, bonita la habitación de hotel que debe usar la decoración de Cuéntame cuanto menos. Madre mía. Aquí se han gastado el dinero en un decorador. Toco pechumen, pechumen, que se nota que esto, esto se nota que esto es de mentira. Ahí tiene, estos son globos. Esto es mentira. Esto lo digo yo que este es Josmar. A ver, vamos a ver. Grabamos. Buenas tardes. Aquí colocuendo y hala. Corto y me despierto. Bueno, estoy aquí en mi habitación. ¡Eh! ¡Hijo puta, vaya a despertar más de mierda! ¡Ch! Un hombre con una escopeta por ahí. Ese por ahí. Vamos a ver, ¿qué más? ¡Ueh! Un hombre con una pistola. Otro por ahí. Estaban los dos escondidos. Aparece el mismo otra vez. Este que trae la moda irlandesa de los años. Otra vez el de la pistola. No se cansa el de la pistola tres veces a salir ya. Otra vez el de la moda irlandesa. ¡Ch! Ya está, Joselito. Que no nos lo hemos cargado de milagro. Vamos a la barbería a arreglarnos un poco y a coger munición al almacén. Nos acaba de llamar feos. Después vamos a ir a la barbería en un momento. Vamos a ver qué hay por aquí. Necesitamos balas como, vamos, mapa. Esto siempre viene bien y ahora veréis por qué. Porque nos queda muy poquito para llegar a una fase del juego muy chunga. Vamos a necesitar pasta también. Nada, nada. Por aquí nada, nada, nada de nada. Madre mía. Se ha gastado un poco en actores. Se ha salido tres veces el mismo. Bueno, vamos a grabar. Aquí en el banco con los cuendo. Ahí está. Y ahora veréis diferentes partidas. ¿Por qué? Porque he tenido que grabar otra vez el juego completamente otra vez. Y ya os contaré por qué. De momento voy a hacer un trabajito que ya he hecho previamente en una grabación en la que el Cantasia me ha fastidiado y ha grabado todo sin sonido. Así que ahora veréis que dirán. Joder, qué listo. Qué listo es el tío este, el Blade Dark este. Madre mía, cómo hace los trabajos. Que parece que se lo sabe de memoria. No, es que esto es la segunda vez que lo hago porque la primera vez que he grabado esto me lo ha grabado sin sonido. Y me he tenido que volver a pasar el juego completamente entero hasta llegar a esta parte porque la tenía grabada sin sonido. Y el tema de grabar es peligrosísimo. No, 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 no. Ahí está. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya veréis qué fácil. Madre más tonto. Ala, ya está. Qué dinerito. Así que nada, vamos a afitarnos. Encima aquí a... La barbería de José Luis Moreno. Que el hombre habla sin moverlo en labios. ¿Lo habéis oído? Hay una voz en off. Todo súper realista. Ese hombre ahí tumbado que debe ser que le han dejado ahí a medio afitar. Y... Joder, no veo con ese espejo. ¡Dispara el espejo! ¡Ahí va! Madre mía, este hombre que nos está mirando sospechosamente por la ventana. Tenía una pistola. Seguro uno de esos dos nos dispara. El típico que viene corriendo, ¿sabes? Del justiciero. Este por aquí. Este que también está aquí. Seguro que nos dispara. Y siempre está el que duerme la siesta. El que duerme la siesta es un clásico. Bueno, coño. Un caballo. Madre mía. Esto ya es un presupuesto. A ver qué más va a salir. ¡Eh! ¡Esta! Está norma armada. La doctora Queen. Teme por mi bi. Bueno, sí, teme por mi bi. Mi bisexualidad. Mi vida. Mis balas. Vamos a ver por aquí. ¿Qué puede haber en este mapa? En este fotograma del justiciero. Nos hemos cargado el espejo, pero aún así sigue... Jodiéndonos la luz. A ver, a ver. Tal. Vamos a intentar grabar. ¿Otra vez? Esto de grabar es peligroso. Ya os digo que es peligroso. Pero bueno. Grabamos. Corto ahí un poquito. Y continuamos. Yo lo siento mucho, amigo. Pero aquí se va a armar la gorda. Y yo me la aspiro. ¿Cómo corre, Joselito? Que parece retard, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, alguien no ha disparado. ¡Este! No se ha disparado. ¡Eh! Otro. Este ya por descarte. Tú también vas a dispararnos. El típico que viene corriendo. Que siempre salen los justicieros. Y aquí hay dos. Uno que sujeta una casa. Y el otro que parece que viene más dispuesto a dispararnos. ¡Coño! Que no se ha muerto. Ala. Balas. Y ahora este. ¡Eh! Ha dado un paso hacia un lado. Pues no me ha matado de milagro. Ay, Dios mío. Parecía que sujetaba la casa y que no nos iba a disparar. Pero bueno. En fin. Vamos a continuar. Este. Este también. Ay, Dios mío. Nos salen por todos lados. Otro. Este que sale debajo del barril. Que es falso. Bueno, bueno. Mirad que se cae por el tejado. Se ha caído encima del otro. Es una buena hostia. Debe ser un especialista del oeste. A ver por aquí. ¿Cómo me joden? Las pantallas en las que se han muerto 20.000 personas. Tocas donde se han muerto. Y no te dan ni balas ni mapa. Me cago en todo. Ay. A ver. Por aquí. Por el campanario. Nada. Lo que hay es lo que hay. En fin. Vamos a ver si... Cogemos algo más. Que parece que no. Está el tema muy mal. Cómo se nota la crisis. Hasta nos justicieron. Macho. A ver. Vamos a intentar grabar. Que no me fío una mierda. Ya. Porque lo que viene no me lo sé muy bien. Así que vamos a morir más de una vez. Creo que los autos nos han visto. Vale. No nos dejan grabar. No podemos pasar. Así que qué divertido. Mmm. Mmm. Bueno. Parece que viene aquí. Ahí ha salido un tío. Ey. Otro que ha salido de arriba. Este que sale de la ventana. Ese es casi... Joder. El típico que viene corriendo. Ey. Resiste a caer. Se agarra a la ventana. Y se ha dado una... Una hostia fina. Joder. Se ha intentado ahí resistir. Pero yo le había dado un balazo. He intentado agarrarse a la ventana. Pero la fuerza de la gravedad es lo que tiene. A ver. Por aquí nada. Nada. Otra vez. En la típica pantalla. Que casi me matan. Porque no me han dejado grabar. Y encima no nos dan balas. Tenemos ocho balas para seguir. Bueno. Grabamos ahora. Joder. Joselito. Vete a tomar por el... La madre que me parió. Bueno. A ver. Viene en el caballo. Voy a atacar al barril. Vale. No a función. ¡Me cago en...! Señor Vans. No hay problema que el que hace negro. Negro. Yo creo que acabo de hacer un chiste racista. Gana la banca. Gana la banca. Tomar por culo. Otra vida menos. A las cuatro clavos más. Os imagino que habrá que disparar al barril ya. A tomar por culo. El mismo barril que ha aparecido en las otras pantallas. Se cae todo cristo. Bueno. Pues parece que esto ya está. Barrilazo y a tope. ¡Eh! ¿Será cabrón? A tomar por culo. Hala. Otros cuatro clavos. No sé lo que nos quedará. ¿Dos vidas? Este me lleva ya al cementerio. Para los que me queda aquí. Grandes facilidades para criar malvas. Una urbanización de muerte. Joder. Estos chistes de verdad. ¡Eh! Ahora se ha levantado otro. ¡Qué cabrones! Siempre buscan las sorpresas en el justicieros, ¿eh? O sea, ves un tío corriendo y no te imaginas que te va a disparar. Viene corriendo hacia ti es que no te lo imaginas. Ves uno durmiendo la siesta y dices, ¿qué coño va a disparar a mí? Pero si yo estoy pasando por aquí. ¡Ay, Dios mío! No tiene más balas por aquí. Pasta, balas, mapa. ¡Mapa! No, mapa. No, esa es la entonación. El que hizo esto era un profesional. A ver, madre mía. Vaya dita que llevo hoy. Entre lo de repetir todo y las vidas que hemos perdido, vamos muy bien. ¡Joder! De grabar nada tampoco. Ah, vale, Joselito. Gracias. ¡Eh! ¿Esto es el barman? Mira, aquí todo el pueblo. ¿Nuevo serie? Hablando de una escopeta de juguete. De esas que tiraba en un... ¿No se acuerdan de esas escopetas de la feria? Que tenían un corcho y disparaban el corcho. Ahí la tiene. Ahí tenéis un serif con... Es que Joselito. Buenas tardes. Joselito es donde le veis a 49 años, eh. No se fían nunca de la edad que lleva en el DNI. Bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Hemos hecho un trabajo. Nos hemos pasado bastante. Tenemos ya pasta en la cuenta. Y me piro en mi caballo. ¡Adiós!